Hola, este video está dedicado para explicar el método o métodos de investigación que se utilizan comúnmente. Esta es una breve introducción a la investigación en salud. Yo soy la doctora Gabriel Argomedo y espero que este video les sea de ayuda. Bueno, este video forma parte de una serie de videos que están en mi canal que ustedes pueden consultar, donde vamos a revisar el por dónde partir, cómo realizar y cómo reportar una propuesta de investigación principalmente. Entonces, el dónde partir ya lo revisamos en otros videos, desde definición del tema de interés hasta marco teórico y antecedentes que van a formar nuestra introducción. Este video está dedicado en el cómo lograrlo, donde revisaremos las perspectivas, diseños y técnicas de recolección de datos que forman parte del método. Y más adelante, en un video subsecuente, revisaremos el cómo se realiza la presentación escrita de este tipo de materiales, como la propuesta de una investigación comúnmente llamada protocolo. Bueno, enfocándome justamente en el cómo lograrlo, esta presentación o este video está muy, muy enfocado en dejar claridad sobre lo que es la perspectiva de investigación, el diseño de investigación y las técnicas de recolección de datos, que son muy, muy fácil de confundir, pero cuando logramos tener claridad en estos puntos, realmente el proceso es mucho, mucho más sencillo. Bueno, y para hablar de perspectiva de investigación, me gustaría presentarles esta foto que se llama But Men's Must Work and Women Must Wipe. Esta obra es de 1883 de Walter Langley y nos habla, o si ustedes pueden reflejar, ver, perdón, cómo es la mirada de las mujeres a través de una ventana, ¿no? Básicamente. Y bueno, lo que nos dice el título, ¿no? Que los hombres deben trabajar y las mujeres deben limpiar. Esta introducción se las doy para que nos pongamos un poquito a reflexionar que la perspectiva que tenemos o la mirada que tenemos de lo que pasa allá afuera, en la vida, en los fenómenos que observamos, todo el tiempo va a cambiar. No es lo mismo la perspectiva que tenían estas mujeres de ver a otras mujeres trabajando, por ejemplo, de meseras, a la perspectiva que podemos tener hoy en día entre nosotras las mujeres viendo trabajar a una mesera. Es decir, todos los fenómenos y los acontecimientos históricos cambian nuestra perspectiva de ver las cosas. Y esto es solamente una forma de cambiarlo como es a través del tiempo, pero el desarrollo tecnológico cambia nuestra perspectiva. Los movimientos sociales cambian nuestra perspectiva. Entonces, siempre hay ese debate y esa discusión cuando tú estás desarrollando una investigación. ¿Cuál va a ser tu perspectiva, tu postura como alguien que está planteándose una pregunta de investigación ante lo que estás tratando de analizar? Entonces, creo que esta obra nos ayuda mucho a reflexionar en ese sentido. Y bueno, ¿qué es esto de la perspectiva de investigación? En general vamos a tener dos, que son las dos grandes formas de ver los fenómenos. Y bueno, ya en los últimos años incluso se habla de una mixta. La perspectiva cuantitativa, la perspectiva cualitativa y la mixta. Son las, vaya, dos y la mezcla de ambas, ¿no? Que vamos a ver. ¿Cuál es, de qué se trata esto de la perspectiva? Bueno, una perspectiva cuantitativa es aquella en la que nosotros vamos a ver los fenómenos a partir de la comprensión de la teoría. Es decir, lo que ya está escrito en los libros, que dice que es la forma en la que las personas actúan o los fenómenos suceden, cuando nosotros vamos a recolectar información para ver si eso realmente está pasando, vamos con una mirada muy cuantitativa. Es decir, queremos encontrar en el campo, en donde estamos recolectando datos, lo que la teoría nos está diciendo. Un ejemplo muy clásico es la capacidad que tienen las personas de ser autoeficaces. La autoeficacia significa que tú tienes la capacidad de decidirte de que mañana me voy a parar a las seis de la mañana y me voy a ir a correr súper temprano. Tú decides eso y eres de las personas que lo hacen. Hay toda una teoría atrás de esto que dice que la autoeficacia es una herramienta de las personas que logran hacer las cosas que se proponen, vaya. Entonces, cuando tú haces una investigación y conoces esta teoría, tú esperarías o estás saliendo a ver qué está pasando en la realidad, tratando de identificar dónde hay autoeficacia porque ya conoces la teoría. Cosa que no pasa cuando tu perspectiva es cualitativa. Cuando tú tienes una perspectiva cualitativa en tu investigación, haz de cuenta que te vas a ciegas. Tú vas, te metes al campo, observas, te involucras con lo que está sucediendo sin tener como esa preconcepción de lo que hay teóricamente. Entonces, tú explicas lo que hay y posteriormente tratas de ver si eso empalma con la teoría, ¿sale? Entonces, eso es como que la gran, gran diferencia entre ambas perspectivas. Y la mixta es justamente una perspectiva que suma los beneficios de estas dos perspectivas y, bueno, las complementa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la perspectiva cuantitativa tiene sus limitaciones, así como la cualitativa. Entonces, cuando tú ocupas una perspectiva mixta, eso complica todo porque demanda que tú conozcas los dos, alcanzan sus limitaciones para que puedas complementarlos de manera adecuada. ¿Cuál es una de las principales diferencias? Hay muchas, pero bueno, no voy a abordar todas, pero las más importantes es que cuando tú haces una perspectiva o haces una investigación desde una perspectiva cualitativa, tú como investigador, como persona que trata de buscar una respuesta, te vas a acercar a tus datos, a tu realidad y se te permite, por así decirlo, decir que estás interpretando lo que tú percibes de la realidad. Cuando estás en una perspectiva más cualitativa, tú reportas lo que tú ves en las realidades. Es decir, tú no defines como una realidad única, absoluta, lo que hay allá afuera. Pensemos en el caso de la mujer mesera hace 100 años y una mujer mesera hoy en día, ¿sí? La perspectiva que tú vas a tener para ver una mujer trabajando va a ser muy diferente y tú vas a estar muy, muy, muy familiarizado con las ideas de tu contexto, de tu web. Lo que te ha pasado a ti y se vale. Cuando haces una perspectiva cualitativa, se vale porque se asume que los investigadores o que en este caso quien trata de buscar una respuesta es también un ser humano que necesite y que no puedes abandonar tus preconcepciones, tus ideas y tu postura filosófica. Y esto ya es un poquito más filosófico y entraríamos en un rollo de epistemología y antología que no voy a ahondar. Pero bueno, básicamente se vale como que influir, que te dejes influir un poco por tus propias experiencias para interpretar no solo una realidad, sino posiblemente asumes que hay muchas realidades y que todo depende, como dice el dicho, del cristal con que se mide. Esto no sucede en una perspectiva cuantitativa. En una perspectiva tú como investigador te alejas de los datos, te alejas de la realidad, no te involucras para nada y tratas de reportar lo que muchas veces se conoce como la única realidad. Es decir, los investigadores son más cuantitativos, asumen en ese momento que es una única realidad, no de que hay varias, dependiendo del cristal con que se mide, sino es única. Entonces, esto espero les dé una idea de las diferentes formas de ver un fenómeno y cómo esto puede influir en la manera en la que reportamos la información y de manera muy, muy... El diseño. Para hablar del diseño, les muestro esta imagen de una obra de Yayoi Kusama, seguramente la han escuchado. Este es en el museo que está allá en Shinjuku, Tokio. Y bueno, este es una forma de crear arte de manera un poco más experimental. Y ocupo la palabra experimental a propósito, porque pues en muchas corrientes artísticas, pues la principal forma de expresarse era a través de la pintura, ¿no? Ahorita ya vemos este tipo de arte en la cual se involucran estructuras e incluso el visitante se puede meter en medio de las obras de arte e interactuar, lo cual es algo que a lo mejor hace 200 años era algo impensable, ¿no? Que tú pudieras interactuar con una obra. Entonces, bueno, esta obra de Yayoi Kusama creo que refleja muy bien cómo ha ido la transición incluso en el arte. Y bueno, el diseño en este caso de una investigación cambia muchísimo dependiendo de las decisiones que vayamos tomando. ¿Qué va a determinar nuestro diseño? Bueno, el tipo de variables que estamos midiendo o usando, si estas van a ser manipuladas o no e incluso nos van a decir las características de los participantes que van a participar en, vaya, que van a estar dentro de la investigación. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué preguntas nos tendríamos que hacer para ver el diseño de investigación? Este es el primer tipo de diseño de investigación que vamos a ver. Uno es el observacional y otro es el experimental. Un diseño observacional es en el que no se manipula ninguna variable y un experimental es en el que sí se manipulan variables. Pensando en el ejemplo que en otro video les planteé de cuál era la causa por la cual los adolescentes se desvelaban viendo series en streaming en lugar de irse a dormir. Si yo quisiera hacer un estudio observacional, pues nada más voy, los observo y no les hago nada, no cambio nada en su vida. Si quisiera hacerlo experimental, bueno, invitaría a un grupo de estudiantes, les pagaría el Netflix y les diría, por favor, vean el Netflix hasta las 3 de la mañana y después me cuentan qué pasó, ¿sí? Aquí el hecho de que yo les pague el Netflix y el caso de que yo les pida que se quedan viendo la televisión hasta las 3 de la mañana, yo ya estoy manipulando un fenómeno, una realidad. Entonces, ya estoy haciendo un experimento, que es lo que todos ustedes hacen en su laboratorio de biología, ¿no? manipulan las variables porque mezclan y hacen que las cosas se puedan modificar. Esto es algo relativamente más factible de hacer cuando estás trabajando con seres inanimados, ¿no? con piedras o con agua o con sustancias químicas. En el caso de los seres humanos, esto es muy delicado y no se pueden hacer experimentos a diestra y siniestra. Hay muchos, este, un código de ética, hay una rigurosidad muy, muy fuerte para poder realizar experimentos con los seres humanos. Entonces, este es un caso clásico de un experimento que seguramente les suena cercano en estos días, que es la investigación que están haciendo para desarrollar la vacuna por COVID-19, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a lograr desarrollar una vacuna? Pues por experimento. No hay de otra. ¿Cuál va a ser en este caso la variable? Pues inyectarle a sujetos saludables, pues el virus del SARS, bueno, que genera COVID atenuado como una vacuna para ver si funciona o no. E incluso si ustedes se meten a esta página que es el National Institutes of Health, que está en Estados Unidos, aquí están solicitando personas, ¿no? Necesitan personas de 18 años de edad, aquí dice hasta abajo, interesadas en participar en este tipo de experimentos. Entonces, bueno, si hay algún valiente, pues. Pero bueno, este es un experimento, sí, y se hace con seres humanos. Pero bueno, realizarlo es muy, muy delicado y ustedes se podrán imaginar todas las consecuencias que representan. Entonces, en áreas como la biología, como la química, es un poco más viable realizar experimentos cuando se habla en seres humanos. Pero como en este caso es un tema de salud, el hacer experimentos en seres humanos es algo muy delicado, ¿ok? Pero sí se realiza todo el tiempo, todo el tiempo, nada más que con un escrutinio muy, muy exhaustivo. Bueno, siguiente tipo de diseño, documental o de campo o experimental. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio de tipo documental y uno de campo? Bueno, si se interactúa o no con los participantes. Si yo jamás me acerco a los participantes, jamás los toco, jamás me conocen ni yo a ellos, mi trabajo es documental. Pero si yo voy y les pregunto o hago un experimento, estoy interactuando con ellos y entonces sería de campo o experimental. ¿Cuál es la diferencia entre campo o experimental? En ambos interactúo con los sujetos que participan en mi estudio, pero en un estudio de campo no manipulo ninguna variable. Solamente voy, me acerco, observo cómo es su fenómeno y yo lo reporto. ¿Sí? Mientras que en el experimental voy, me acerco, les pido que hagan algo por mí y después reporto qué pasó. ¿Sí? Hice un experimento. Bueno, este es el resultado del estudio, un estudio en el que trabajé, que fue una evaluación a nivel nacional de los niveles de actividad física de los niños y jóvenes en México y de todas las políticas que había para apoyarlos desde las escuelas, ONGs, etcétera. Para poder hacer este estudio, yo no me fui a preguntarle uno por uno a cada uno de los jóvenes en el país cuánta actividad física realizan. Eso es poco realista. Sí existe. Eso se llama censos. Los censos son en los que tú evalúas toda la población en total, digamos, como el del INEGI, el Censo de Población y Vivienda, de casa por casa van y te cuentan. Sí existe, pero hay estudios que son documentales en los cuales tú no necesitas ni siquiera conocer a los participantes y este es un ejemplo. Entonces, yo fui capaz con el equipo que trabajó de reportar cómo anda la situación de actividad física de todos los niños y jóvenes del país. Y no fui a tocar la puerta uno por uno. ¿Cómo lo hicimos? Con información. Ajá, fuimos, revisamos bases de datos, revisamos archivos y con eso sacamos esta evaluación. Todo este proceso es sistemático. No es de que nada más vas y buscas y sacas información, sino el proceso sistemático con los cuales te tienes que familiarizar para poderlo realizar. Pero bueno, este es un ejemplo en el que tú puedes hacer una investigación sin necesidad de tocar siquiera ni de verlos ni nada con tus participantes. Este es un tipo de estudio que es documental. Otra forma de definir los diseños es a partir de cuántas mediciones en el tiempo realizas. Cuando tú haces solo una medición, es decir, vas, te acercas al fenómeno que quieres estudiar y muchos autores lo describen como le vas y le tomas una foto a la realidad. Es un estudio transversal, pero también tiene los estudios longitudinales que son en los que además haces dos, tres o más mediciones en el tiempo. ¿Cuál es el punto de los estudios transversales? Los estudios transversales son relativamente fáciles de hacer. Solo vas una vez, recoges tus datos y reportas lo que encontraste. Pero tienen un grave problema. El grave problema es que la situación por la que estaban pasando tus sujetos el día que tú fuiste es determinante prácticamente para lo que tú puedas reportar. Por ejemplo, si tú quisieras saber cómo es la experiencia de los estudiantes del CSH con su profesor, ¿sí? Calificarían del 1 al 10 a su profesor. Como 0, como el peor profesor del mundo, deberían despedirlo. Y 10, como el profesor que me inspiró, que cambió mi vida, que siempre voy a recordar, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que tú vayas y hagas esa pregunta a los chicos o a los estudiantes o a tus compañeros el día del examen. Que el día que todos hicieron sus exposiciones y todos salieron increíbles en sus exposiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, posiblemente el estado de ánimo de los participantes va a variar muchísimo dependiendo del día que tú vayas y preguntes. Eso es un gran, gran problema con los estudios transversales que siempre tienes que decir al final, bueno, pues como es transversal, pues no hay manera de saber si esto es más próximo a lo que podría ser la situación ordinaria en la vida de las personas. Mientras que en un longitudinal sí se puede, o sea, puedes hacer varias mediciones y además de esto, en un estudio longitudinal, puedes ver los cambios por situaciones, por eventos o cómo va cambiando todo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema con los longitudinales? Que cuestan mucho dinero, cuestan mucho tiempo y, pues, mucho personal, ¿no? Para realizarlos. Entonces, voy a recordar, a lo mejor todos están familiarizados con este estudio, pero para los que no, este, este es el estudio, les cuento, se hizo un estudio casi durante 70 años. Ah, sí, longitudinal, porque tú no puedes medir 70 años en una sola medición. Entonces, un estudio longitudinal que fue el estudio más largo de la historia para medir qué es lo que hace a la gente feliz. Este estudio lo hicieron en Harvard y, bueno, durante 70 años casi, estuvieron haciendo mediciones y mediciones y mediciones y mediciones. Para llegar a la conclusión, como aquí pueden ver, bueno, se los leo, bueno, principalmente lo que dice es de que lo que te hace más feliz, de acuerdo a lo que encontraron en el estudio, no es la cantidad de dinero que acumulas ni el renombre, sino que un barómetro, como decir, una medición de la salud y el bienestar a largo plazo, es las relaciones que tienes con tu familia, con tus amigos y con tus parejas, ¿sí? Entonces, las relaciones sociales y los vínculos afectivos muy, muy bien enlazados te van a dar más felicidad a lo largo de tu vida que tener un coche último modelo, ¿sí? A lo mejor el último modelo te da felicidad en un momento, pero como este estudio fue a lo largo de la vida, lo que la gente adulta mayor recordaba con mayor felicidad, pues siempre eran los momentos que pasaban con sus seres queridos. Entonces, este estudio lo pueden buscar si googlean Largest Study of Happiness o el estudio más largo sobre la felicidad, Harvard, esas son las palabras clave. Les va a salir todo el estudio. Este no es el estudio original, es una nota del New York Times que lo explica, ¿no? Pero bueno, el artículo original ustedes lo pueden buscar y está bien interesante y pues a qué hay que invertirle en nuestras vidas, ¿no? Sí, a qué le vamos a dar más peso, más importancia. Ahí se los dejo de tarea. Bueno, finalmente, ¿cuáles son las técnicas de investigación o herramientas? Y bueno, igual esta foto me ayuda a reflejar de que, bueno, puedes pintar de muchas maneras con muchas técnicas o hacer escultura o hacer etcétera. Entonces, hay una gran, gran variedad. No puedo describirlas todas en este video, pero les voy a dar las más importantes o las que generalmente se utilizan con mayor frecuencia. Entonces, regreso a mi ejemplo. ¿Por qué los estudiantes del CCH Escapotzalco de quinto semestre que cursan Ciencias de la Salud prefieren dormir menos de nueve horas en la noche por ver series de Ciencia Ficción en Netflix? Esta era mi pregunta de investigación súper delimitada que ya trabajamos en un video previo. Y la voy a utilizar para ejemplificar cómo puedo utilizar las diferentes técnicas para contestar esta misma pregunta de investigación. Es decir, esta misma pregunta la puedo contestar de mil formas. Entonces, forma uno, encuesta. Si yo realizo una encuesta, básicamente lo que voy a hacer es pedirle a estos participantes, que son los estudiantes del CCH Escapotzalco de quinto semestre, que me contesten un cuestionario de por qué. ¿Por qué prefieren estar haciendo streaming en lugar de irse a dormir? Y esta encuesta la puedo hacer de mil formas. La puedo hacer por email, la puedo hacer por teléfono, la puedo hacer en persona. Ahora la podemos hacer incluso por videollamada. Y incluso hay apps que se ocupan para hacer encuestas de este tipo. Por ejemplo, ahorita el Instituto Nacional de Salud Pública está haciendo una encuesta en la que les está llegando un mensaje de WhatsApp para preguntarles su percepción sobre la situación de COVID y cosas así. Entonces, hay muchas maneras. Esta es una solamente que es la encuesta. Tenemos la entrevista. Entonces, yo, si quisiera contestar mi pregunta de investigación, me voy a platicar con mis estudiantes o con los estudiantes del CCH Escapotzalco. Y les pregunto, ¿no? Bueno, ¿por qué dedicar más tiempo a streaming en lugar de irse a dormir? ¿No? Y lo igual lo puedo hacer por videollamada, por teléfono o en persona. El requisito de las entrevistas es que casi todas se tienen que grabar. ¿Sí? Entonces, eso afecta un poquito que sea muy natural el proceso. Siempre uno cuando lo están grabando, pues, no se siente tan natural o tan cómodo, ¿no? Entonces, esto siempre afecta. Las entrevistas tienen ese bemol. Pero, bueno, finalmente, de algún modo se tienen que recolectar información. La otra es una revisión sistemática de la literatura. Entonces, si no puedo ir y preguntarles, si no puedo pedirles que me contesten un cuestionario, bueno, yo voy y busco información en internet, en revistas científicas, y ahí encuentro si alguien más ya lo hizo y empiezo a sintetizar, a sumar información. Puedo usar libros, puedo usar artículos científicos, puedo usar memorias de congresos y puedo usar bases de datos. También puedo hacer grupos focales. Los grupos focales son como entrevistas, pero en lugar de ser uno a uno, son entrevistas en grupo. Estos grupos focales funcionan muy bien para temas que son sensibles o que son específicos por sexo. Por ejemplo, si quisiera hablar sobre la menarca, que es la primera menstruación, a lo mejor es más cómodo que haga grupos focales solo con chicas, en lugar de que mezcle chicas y chicos hablando de la menstruación. O si quisiera hablar de la autoexploración de testículos, pues entonces es más viable que haga un grupo focal solo con hombres. También funcionan muy bien cuando se trabaja con participantes que son menores de edad o son niños, porque cuando están frente a un adulto, lo que se ha observado y es obvio y es lógico, es que los niños no hablan, no platican, les intimide estar trabajando o hablando con un adulto que no conocen. Cuando están en grupo, es más fácil que ellos empiecen a platicar cuál es su situación. E incluso dentro de los grupos focales se pueden incluir dinámicas para permitir que las personas se sientan, o los niños, se sientan más cómodos y puedan empezar a hablar. Entonces también se puede hacer en persona, los grupos focales también se pueden hacer en videollamada. Los grupos focales también se graban generalmente. Una de las técnicas que es, bueno, algunos se llaman técnicas, otros se llaman perspectiva. Yo lo voy a dejar como una técnica, pero es de las más polémicas que hay para recolectar información, se conoce como etnografía. La etnografía es cuando ustedes que quieren contestar una pregunta de investigación, se van y se meten a las vidas de las personas y tratan de formar parte de su vida. Yo le puse aquí, bueno, me integro al fenómeno, pero bueno, básicamente es, yo trato de estar ahí para ver qué es lo que está pasando y documento. Escribo, tomo notas, uso un diario de campo que se llama diario de campo, que es tomar notas de lo que voy viendo, lo que percibo. Esto es totalmente cualitativo porque se permite que el investigador exprese sus emociones, hable. Y este tipo de estudios se hace, por ejemplo, cuando queremos ver dinámicas que pasan en grupos minoritarios, como en grupos indígenas, o cuando queremos ver grupos de riesgo, por ejemplo, cómo es la vida en la cárcel. Bueno, a lo mejor voy y estoy familiarizada y me meto a la cárcel y estoy con ellos. O cómo es la prostitución, cuáles son los factores de riesgo más comunes en la prostitución, o adicciones, por ejemplo, pues si yo quiero saber cómo le hacen los chicos para salir de las adicciones, o cuáles son los riesgos más comunes por los cuales llegan a las adicciones, bueno, posiblemente si quiero hacer etnografía me voy a un anexo y ahí me voy de voluntaria en la cocina y a observar, a aprender su lenguaje, a usarlo, y posteriormente así lo puedo explicar y puedo decir qué está pasando en ese fenómeno y cómo los jóvenes que tratan de salir de las adicciones viven esa situación. Entonces, la etnografía es la forma de recolectar información que es como la que más riqueza puede dar, da muchísima riqueza de información de gran calidad, sin embargo, para poder hacer este tipo de investigación se necesita muy, muy entrenado y se necesitan una serie de aprobaciones éticas muy, muy fuertes, porque pues es prácticamente mentirles de alguna manera a las personas, haciéndote pasar por alguien como si estuvieras en su entorno y la realidad es que tú tienes un interés al estar ahí, que es saber qué es lo que está pasando. Entonces, ahí hay muchas, pues sí, limitaciones con la cuestión ética. Es complicado hacer etnografía, al menos en México también, y se necesita tener mucha preparación para hacer este tipo de investigación, pero también da información muy valiosa, muy valiosa. Bueno, otra forma de realizar o de recolectar datos, recolectar información para mi investigación es por medio de la observación. Y, bueno, observación suena muy fácil, ¿no? Así, bueno, voy y los observo, pero generalmente todas las técnicas de observación que yo pueda realizar se hacen de manera sistemática. Un ejemplo clásico es cuando yo quisiera ver, por ejemplo, si la televisión fomenta que los niños sean más violentos, ¿no? Entonces, si yo quisiera analizar eso, tendría que hacer lo que se conoce como una rejilla de observación, que hagan de cuenta que es una tablita, y en esa rejilla de observación, ahí voy poniendo cada minuto o cada 20 minutos y contando el número de comerciales o de acciones dentro de las caricaturas que fomenten la violencia. Entonces, puedo tener hasta un diccionario de formas de mostrar violencia en televisión, y entonces empiezo a usar los códigos y decir, bueno, en el minuto 13 observé violencia de tipo A, en el minuto 14, violencia de tipo B, que fue violencia económica y cosas así. La observación, entonces, tiene que ser sistemática y las personas que lo hacen también tienen un entrenamiento muy, muy fuerte. Y casi siempre las personas que son observadas saben que están siendo observadas, que también, pues, es una limitación. Bueno, pues, eso es todo por este video, y yo cierro con una de mis obras favoritas, porque esta ocasión puse un poquito de arte en este video, que es de Vansky. A lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado, que es un artista inglés, que creció en el Bristol, y se hizo muy, muy famoso porque... ...como grafitis, y después se volvieron obras de arte, y bueno, es un artista urbano, básicamente. Entonces, esta es una de mis obras favoritas, está en Ámsterdam, y también quería platicarles de este museo, el museo se llama Moco, así como suena, Museo Moco, y es de arte contemporáneo, y esta obra me encantó, porque, bueno, primero, generalmente los bustos están dedicados a...